Cuidado, güey. Conocí una hembra allá en Puerto Rico. Conocí una hembra allá en Puerto Rico. Y me regaló un lindo monito. Y me regaló un lindo monito. Nos vemos con ella, por ese monito. Nos vemos con ella, por ese monito. 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 ¡Ey, monito! ¡Esa hembra mía! Parece una estrella Esa hembra mía Parece una estrella Por ese monito Yo duermo con ella Por ese monito Yo duermo con ella Por ese monito 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 Oye mi amor, oye mi amorcito, oye mi amor, oye mi amorcito, yo duermo contigo por ese monito, yo duermo contigo por ese monito, 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 y el Yalín en estos raticos, oye mi Yalín en estos raticos, yo duermo con ella, por ese monito, yo duermo con ella, por ese monito, y si tu trabajas Yalín, por ese monito, tu duermes con ella, por ese monito, 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 A la hembra mía, yo la felicito, a la hembra mía, yo la felicito, si duermo con ella, Por ese monito, 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 monito Por ese monito, por ese monito, por ese monito Ese que va para la calle ahora Ese que va para la calle